Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a tu canal informativo de Emprendo de Ayudas Colombia. Recuerda seguirme, darle like y compartir la información. Hoy vamos a hablar sobre el incremento de la electricidad y que va a ser el cubierto de Gustavo Petro para empezar a rebajar este tipo de tarifas, no solamente en la costa sino también en todo el país. Bueno, entonces muy atentos por favor y quédate hasta el final. ¿Qué sucede? Si vamos a las cifras actuales, la variación anual del IPC de los servicios de electricidad, en este caso para agosto del 2022 fue del 25.9% en general, pero ocho ciudades registran variaciones superiores que se destacan. En este caso Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, Cincelejo, Valledupar y Montería. En este caso es toda la costa amigos, ¿sí? Donde el servicio es pésimo pero también el incremento es demasiado. Inclusive si miramos las cifras amigos y nos vamos a la pandemia donde todos estamos conectados de manera virtual por el trabajo, por el estudio, ¿sí? El incremento ha sido muchísimo más. Yo creo que a ustedes ya les han llegado los servicios el doble. Muchos que pagaban 200 mil ahorita están pagando 400 mil. Esto me sucede inclusive a mí. Nos afecta a cada uno de las personas que consumimos energía. Entonces Gustavo Petro estuvo en una reunión, ¿sí? Estuvo en este caso en el congreso de Andesco, donde se plantearon soluciones para bajar las tarifas de energía, ¿sí? Inicialmente en la costa empezará, pero de ahí será para todo Colombia. Bueno, entonces aquí dice muy claro. Un escenario con propuestas concretas para bajar el costo de las tarifas de energía presentará el gobierno del presidente Gustavo Petro en ocho días. Sí, miren que esto es del 8 de septiembre, o sea que la próxima semana tendremos establecidas noticias. Según se conoció después de la reunión que sostuvieron en Cartagena, la ministra de Minas y Energía, en este caso Irene Vélez, y el alcalde Jaime Pumarejo, junto a otros mandatarios de capitales del Caribe, esta cumbre se convirtió en el primer encuentro con funcionarios del gobierno nacional para enfrentar esta problemática de las altas tarifas de energía. Una gestión liderada por Pumarejo desde octubre del año pasado, en nombre de los alcaldes de las capitales de la costa y que ha tenido acciones como una demanda ante el Consejo de Estado y secciones con la bancada costeña en el congreso. Hay un reconocimiento de que hay dos problemas. El primero, la manera diferencial como se está ajustando la tarifa en el Caribe colombiano por el componente de pérdidas, y segundo, que el índice del precio del productor no está reflejando la realidad del sector energético. Esto explicó el alcalde al término de la reunión. Para Pumarejo, este primer paso con el gobierno nacional le apunta a buscar una fórmula que en conjunto con el sector eléctrico y el regulador derive en una baja de las tarifas. Amigos, no solo en el Caribe, sino en todo el país. Dice, yo celebro en nombre de todos mis colegas del Caribe que el ministerio está afrontando este problema con la seriedad y celeridad que se merece. Amigos, si miramos, vemos que el IPC de la energía está demasiado alto para un incremento de un salario mínimo del 10%, que fue de este año. Entonces, ahí es donde no nos alcanza. A muchos no les alcanza para pagar arriendo, servicios. ¿Sí? Porque está todo demasiado costoso. Aparte de eso también, los alimentos están muy caros. Entonces, amigos, ahí es donde el gobierno tomaría control de la CREI y modificaría las tarifas de energía. Miren, esta noticia es del 9 de septiembre, donde Petro aseguró que usará un artículo del plan de desarrollo expedido en el 2019, en este caso por Iván Duque, para tal fin. Experto, dice que la norma no aplica, pero vamos a ver de qué trata. Bueno, dice, el comentario del mandatario, ¿sí?, se dio durante la clausura del evento y después de que tanto el gremio como las empresas estuvieran debatiendo sobre las posibles soluciones a los incrementos en los costos de este servicio público. Petro señaló que haría uso de un recurso que le permitiría asumir las funciones de la CREI, en este caso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, para cambiar las fórmulas que son revisadas cada cinco años. Tenemos un artículo de una ley hecha, ¿sí?, por el expresidente Iván Duque en su plan de desarrollo. O sea, esto lo aplicó fue Iván Duque, ¿sí?, esta ley, ¿sí?, que nos permite asumir las funciones de la CREI. Ese artículo lo vamos a usar. El mandatario hace referencia al artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo, que fue expedido en el 2019. En el primer parágrafo se señala que la CREI puede modificar las fórmulas de las tarifas, cuando ello sea estrictamente necesario y motivado en la inclusión de nuevos agentes. En este caso, actividades o tecnologías cumpliendo con los criterios establecidos. Y el parágrafo tercero señala que estas competencias pueden ser asumidas por el presidente o por el Ministerio de Minas y Energía. Recuerden que actualmente es nuestra ministra de Energía. Sin embargo, Nicolás Arboleda, asociado, señor de Báquer, firma experta en temas de Minas y Energía, explicó que este artículo no tiene este alcance, dado que hace referencia al caso de una entrada de un nuevo agente. Pero vamos a mirar muchísimo más. Aquí Gilberto Tobón Zanín, ¿sí?, replicó hace 10 horas, donde dice, No olvidemos que Iván Duque, antes de irse, atornilló a varios de sus íntimos en la Comisión de Expertos de la CREI. De ahí la imposibilidad de reducción de tarifas. Dice, acertada la decisión de Petro Gustavo de intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas para acabar con este robo descarado a los usuarios. Bueno, aquí Juan Carlos Echeverry dice, Defendamos la CREI, que es el Banco de la República de la Energía Eléctrica y el Gas. Evito apagones por 30 años. Son técnicos que sí conocen a fondo el sector. El sistema necesita inversión, reglas de largo plazo, no populismo. Pueden bajar tarifas sin arrollar la CREI. Bueno, dice David Racero, En la última semana de su gobierno, el señor Duque atornilló tres de sus más cercanos en la Junta de la CREI. Fue su última jugadita, o jugadota, diría yo. ¿Por qué ese interés de Duque? ¿A quiénes pretendía favorecer los altos costos de energía? ¿Tienen relación con ello? Entonces, ¿quiénes quedaron en la CREI? Que dejó el gobierno, en este caso, de Iván Duque. Dice, nombró a Andrés Barreto, que es el superintendente de Industria y Comercio, y a Natascha Avendano, superintendencia de Servicios Públicos, como experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ambos estarán en cargo cuatro años. Entonces, miren que estos son los nombramientos que dejó Iván Duque, de parte de él, que fueron, creo que son tres personas. Entonces, aquí miren que también dice, Petro anuncia que el Ministerio de Minas asumirá funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Bueno, aquí dice, el presidente Petro le dio a la orden a la ministra de Minas y Energía, en este caso Irene Vélez, de tomar las funciones de Comisión Reguladora de Energía y Gas para intervenir las tarifas de la energía eléctrica ante la conjuntura de la inflación. Bueno, pero aquí vemos una respuesta. Esta noticia ya sea el día siguiente, o sea, el 10 de septiembre, donde dice que las tarifas de energía en la costa bajarán el próximo corte, según la ministra de Minas. Dice, ante la alerta por el incremento de las tarifas de energía, la ministra de Minas y Energía anunció una baja en los precios para el próximo corte. Desde el Congreso de Andesco, que se desarrolló, que ya vimos esta noticia, dice, de aquí a ocho días hayamos agotado una serie de reuniones con todos los actores y tengamos una solución que plantearemos a partir de un comunicado público. Nuestro ideal es que el próximo recibo, ya no será de este mes, pero sí en el siguiente, se tenga un impacto. O sea, no es a partir de este mes, sino a partir del otro mes, que se tiene un impacto real de esta baja en la energía. Bueno, amigos, y aquí vemos, ¿sí?, que no solamente acá en Colombia sucede, sino que aquí dice muy claro. Gustavo Petro informa en un tuit donde dice que fue hace 11 horas, dice, lo que aquí causa rechazo es la política lógica en países donde prima el interés general. Aquí dice muy claro, ¿sí? La Unión Europea intervendrá en el mercado de la energía para frenar los precios. Vamos a ir al tuit como tan. Y aquí, por decir Alejandro López, dice, brillante decisión de Petro Gustavo para cuando la intervención en la tasa de cambio de la inflación, el precio de la cerveza, el valor de los conciertos, el chocorramo, etc. Ya estamos cansados de pagar por un chocorramo de 65 gramos. Bueno, César José dice, Presidente Petro, la región Caribe sueña con una empresa pública de energía limpias que le compita aire-energía, que permita establecer un mínimo vital de energía como derecho fundamental, que permita hacer autosuficientes energéticamente y vender excedentes al resto del país. Bueno, recuerden que aire-energía es el que atiende en la costa, lo que es en el Atlántico, o aquí irá en Magdalena, el tema de la energía. Sí, aquí también dice, La Paz dijo colombianito, dice, Cuando el presidente Gustavo Petro anunció la intervención, sí, de la Comisión de Regulación de Energías y Gas, los uribistas hablaron de expropiación. Ahora que Estados Unidos hará lo mismo para reinar los precios de la energía, solo se escucha un silencio sepulcro hipócritas. Bien, por esto, señor presidente. Bueno, y después de este comunicado de Petro, pues aquí EPM indica que bajará tarifas de energía a usuarios de Afinia. Pero, ¿quiénes son los usuarios de Afinia? Son todos los que pertenecen a Bolívar, en este caso Sucre y Córdoba, porque recuerden que anteriormente era Electricaribe. Dice, El gerente de la entidad sostuvo que se cambiará al indexador actual y que a partir del próximo mes se verá reflejado el alivio. El gerente de las empresas públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, anunció este jueves que reducirán de manera voluntaria las tarifas de energía. ¿Por qué no lo habían hecho antes y lo podían hacer? Esa es mi pregunta. Sí. Bueno, dice, Para los usuarios de Afinia en la región Caribe. El directivo indicó que se revisará y cambiará el indexador actual para el cobro de este servicio para aliviar la carga a los usuarios. EPM está acostumbrada a liderar y si es el momento de poner para que los usuarios del servicio de energía estén mejor, por supuesto que le corresponde a EPM seguir liderando. Esto dijo. Bueno, nosotros como primer generador del país hemos decidido que de manera voluntaria que vamos a ajustar el indexador para que se tenga un efecto inmediato en todos los mercados donde se nos compra energía. Las opciones tarifarias serán aplicadas además de Afinia a las diferentes empresas que maneja EPM en el país. La medida aseguró que Carrillo, aseguró Carrillo que será temporal hasta que tengan las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Entonces, amigos, este es un punto positivo porque realmente sí estábamos demasiado costosa la energía. Bueno, y aquí hay un tuit de Alejo Toro donde dice Alcalde Quintero Calle, ¿sí? Ya pasando pues a Medellín y gerente de EPM estamos ahí. Sí, acuerdan alivio inmediato en tarifas de energía para los usuarios ante crecida galopante en el costo del kilovato. Esto está la diferencia de los representantes del continuismo frente a un líder surgido, ¿sí? Pueblo y que conoce las necesidades de este. Entonces, amigos, bueno, esperanzados en que de verdad esto sea casi que inmediato porque realmente 50 mil pesos mensuales suman en el bolsillo. Para muchos son 100 mil, para muchos 80. Y la verdad que sí necesitamos esta rebaja. ¿Por qué? Recuerden que actualmente han habido demasiadas lluvias. Y era para que la energía estuviera inclusive mucho más baja. Bueno, amigos, entonces no siento más. Recuerda compartir esta información. Estar muy pendiente, estar actualizado. Y lo más importante es que esta información te sirva a ti, ¿sí? Porque recuerden que es importante que también cuidemos el bolsillo. Para eso somos colombianos también. Para ayudarnos unos entre otros. Y pues igual las noticias tienen mucho que ver para que tú no te pierdas de pronto las ayudas que hay o los subsidios que brinda hoy Colombia. Entonces, muy pendiente. Recuerden de la información que también aquí brindamos de ingresos solidarios, evolución del IVA, Colombia Mayor, familias en acción y muchísimo más. Muy pendientes, por favor. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!